Y siguiendo con más información, la Aerolínea de Satena tiene promoción en piquetes aéreos con motivo de la celebración del Mes del Padre. También habrá descuento para estudiantes. La Aerolínea de Satena tiene una promoción para el Día del Padre que la han denominado Mi Padre es un Héroe. Desde el 24 de junio y hasta el 30 de junio estamos con una promoción para el Día del Padre. La hemos denominado Papá es un Héroe. Entonces esa promoción es para que las personas adquieran los tiquetes en las fechas que les acabo de mencionar y para que viajen entre el 17 de julio y el 30 de noviembre del presente año. Entonces las personas se acercan a la oficina de Satena en la carrera 19 con calle 22 y allí por un costo de 135 mil pesos por trayecto pueden adquirir los tiquetes. Si compran el tiquete ida y vuelta van a tener un ahorro adicional. Los dos tiquetes, el tiquete ida y vuelta valdría aproximadamente 260 mil pesos. Entonces esta promoción hay que aprovecharla hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Para viajar desde el 17 de julio hasta el 30 de noviembre. Entonces esa es la primera opción que le ofrecemos a nuestros viajeros en la ciudad de Arauca. También esta aerolínea tiene una segunda promoción para las personas que viajan a Arauca, Bogotá y viceversa. No es una promoción, es una tarifa que ha implementado Satena en varias rutas, entre ellas la ciudad de Arauca, en la cual las personas, se ha denominado tarifa social. Y en esta tarifa social las personas que posean CISBEN de cualquiera de los municipios del departamento de Arauca, Arauca, Arauquita, Crao Norte, Puerto Rondón, Fortul, Saravena, TAME, pueden adquirir sus tiquetes durante todo el año por un costo de 155 mil pesos en cualquiera de los dos trayectos, Arauca-Bogotá o Bogotá-Arauca. Esta, como les digo, no es una promoción, es una tarifa permanente. Esta tarifa está disponible únicamente en la oficina de Satena en la ciudad de Arauca. Entonces se pueden también acercar allí y hacer uso de esta tarifa social. Según el gerente de Satena Arauca, las personas que no tengan CISBEN y son vulnerables, pueden conseguir una certificación y presentarla. Dentro de esta tarifa social, también si hay personas que no tengan CISBEN, pero se encuentren en condición de vulnerabilidad, pueden solicitar una certificación de dicha situación ante entidades como por ejemplo la personería, Secretaría de Gobierno Municipal y con esa certificación nosotros podemos también emitirle los tiquetes a ese precio. Y finalmente también, los miembros de las comunidades indígenas pueden llevarnos una certificación del gobernador indígena de su comunidad y con dicha certificación también se les puede emitir esa tarifa social. Para los jóvenes estudiantes deben presentar también la tarjeta del joven y tendrán descuentos. Para los estudiantes, los muchachos que están entre 14 y 29 años de edad, muchos de ellos estudiantes de pregrado, otros de posgrado en la ciudad de Bogotá, pueden acercarse también a la oficina de Satena y con la tarjeta joven, la tarjeta joven es una tarjeta que entrega el Ministerio de Comercio, registrándose a través de su página, con dicha tarjeta pueden acceder a un descuento del 20% sobre la tarifa neta, en la tarifa que esté disponible. Esa tarjeta joven también les sirve a estas personas para obtener descuentos en otros establecimientos de comercio, establecimientos de comida, de venta de ropa, y pues es una buena opción que está dando el Gobierno Nacional para este segmento de la población. La promoción irá desde el 24 de junio hasta el 30 de junio del presente año.